Como el blog no tiene intro, pues este va a ser el intro por... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y lo grabaste? Sí, yo lo subí en Dachas. Por eso es. ¿Y lo estás pensando? Bueno, muchachas y yo sin conocerles, yo sé que lo estaba pescando con ellas. Yelo, qué lindo. ¿Yelo? ¡Gracias! 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 papi, 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 papi mam, 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 mam dale pa' amanecer justo, yo quiero amanecer justo mamá papi ay damn mam, 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 mam mam, 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 mam ya empezó tu sabés, estamos duros, estamos en el hotel Tu gata me dijo que no lo quiero hacer Y me dijo, Eli, vamos a ver Si tú y yo, vamos a vender Tú sabes, estamos exóticos No sabemos qué hacer, volamos abólicos Estamos aquí, tú sabes, ven, tres y chitos Estamos aquí comiendo muchos chips Y bebiendo sangrita Te la pa' los viejitos Cuidado, este no me dame nada No sé, ya, mi son Me decía, cuidado Cuidado, fuerte, ten, ya, cuide, ten, cuidado Llego aquí, tú sabes, este es el fuchi El Fabián a la hizo pendiente a su fuchi No sé qué decir, pero voy a japiar a los locos Tú sabes, andamos aquí bien Fabián, ¿por qué puso la pista y él no tiene el mismo? Fabián, ¿te parece a Alonso por tú mismo? Él se parece a Alonso Él se parece a Alonso Bienvenido como tú, mi peguén Me dices, pero me vas a volver Tal vez no hoy Quizás mañana Ojo chiquitito parece historiana La canción no me tiene... Que me monte yo en el cohete, brilleste Oteñando las ventas del oro Es boquete, no me cante el gordo Hasta un es oro Quiero un tango no me duele más rosa en el oro Estoy con Alonso y estoy con Gabe Alvin No, no... No, 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 no... No, 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 no No, 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 no... La canción no me duele más rosa en el oro Que la canción no me duele de la historia Lo que te he visto es que me doy La canción no es típica, pero... Desde un walkie-talkie Desde un walkie-talkie Y mató la canción Desde un walkie-talkie ¿Quién más tú conoces a alguien Que coge un walkie-talkie Y lo prende en fuego? Prende la canción en fuego Él solo lució con un walkie-talkie Vamos a leer otra cosa ¡Coloroy! ¡Coloroy! ¡Déjalo! 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 Aquí el lightning en pie malo ¡Prende la luz! Put it with the coloroy I'm with the boys Put it with the coloroy I'm with the boys going insane We so wild, we so turnt up Estamos exotic Con la gorrita de Jael Tú sabes los hitos Ayer estamos... Man, if I'm a-talking it's better I will be a mobster You and me and me talking Buster We don't know what the f- Uno no llegao porque estamos muy arriba Ninguno son los huelevisos de ustedes que nos matan Somos bacalaos como los de Estatua Un foto Un de coup Ella no me llega Estoy muy duro ella como es mucho dinero entonces yo no improviso pero esta pista está bien dura yo no te tiro y no te aviso pero a la mía yo estoy bien potente me siento tú me pongo en la lente accidente yo no improviso pero en esta rima te voy a dejar en el piso oh 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 yo no sé café es la piel tu lo tienes mucho what bro what are you talking about man ha 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 5 minutos later hey man who's that cat coming down i don't know but it sounds to me like that wicked man with the bones sure having himself a ball kobe no 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 oh y 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